Todos los pronósticos indican que el domingo vamos a tener una muy linda jornada en casi toda la provincia de Santa Fe después de la inestabilidad, después de las precipitaciones que se van a registrar en las próximas horas y desde ayer vamos a tener un fin de semana a pleno sol y justamente el domingo 27 está programada esta jornada de fútbol femenino un torneo que va a arrancar muy temprano y del que vamos a hablar con Laura Mondino, concejala de la ciudad de Santa Fe Abra en Cancha, así está bautizado este torneo. Laura, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Iriana, ¿cómo te vas? Pero bien, muy bien, tratando de llevar más información porque entendemos que todavía hay tiempo de participar o no de este torneo. Sí, sí, por supuesto que hay tiempo para inscribirse durante toda esta semana porque estamos convocando a poder compartir una jornada de fútbol femenino a través de un torneo de fútbol 5, como vos lo mencionabas, que está previsto para este domingo 27. Las inscripciones están abiertas y queremos obviamente que todas las mujeres o grupos, equipos, se inscriban para participar porque en el marco del mes de la mujer seguimos realizando actividades para visibilizar la lucha, la lucha por la igualdad y nos parece que las mujeres en el fútbol todavía tienen mucho para pelear porque claramente un deporte, particularmente que siempre estuvo masculinizado, bueno, hoy las mujeres tienen claras demandas en relación a lo que todavía no se les reconoce, en relación a los varones. Así que nos parece muy importante poder visibilizar esa lucha con tantas mujeres que están vinculadas al fútbol y por eso la convocatoria. Sí, hay un montón. Te digo que nosotros tenemos un equipo de fútbol mixto, pero son un montón. Casi siempre los jueves, viernes, se hacen juntadas en distintas canchas de fútbol 5 aquí en nuestra ciudad. Así que, bueno, está bueno darle las posibilidades porque, no sé, va a haber premios. ¿Está también la alternativa de que no sean solo de nuestra ciudad, sino que vengan de otras localidades, Laura? Sí, por supuesto. La convocatoria es, en este caso, a las mujeres, por ahí. Y, Miana, si ustedes tienen el mixto, lo que pueden hacer... No, no, no. Nosotros lo dejamos a los chicos afuera. Sí, no, en esta no. En esta no lo llevamos. Para nada. No, no. Me gustan las mujeres a participar y me parece que está bueno porque la verdad que lo que vemos es que hay muchos clubes que han avanzado, que le están dando lugar a muchas mujeres que se suman a participar porque cada vez vemos que son más, digamos, la verdad que cuando se abre las jugadas, valga la palabra, cuanto más se abren, más mujeres se animan a participar porque no es que no hay mujeres que no quieran jugar al fútbol, sino que estaban muy condicionadas o los clubes no le hacían los espacios o a veces requiere un sacrificio porque yo siempre digo, al varón cuando va a jugar al fútbol de manera profesional, se le paga la vestimenta, se le paga el arbitraje, se le paga el sueldo, digamos, y creo que en eso las mujeres todavía le falta un montón. Hay mujeres que se quieren dedicar profesionalmente al deporte y no pueden porque tienen que salir a trabajar porque además de realizar el deporte tienen que realizar otra tarea para poder sobrevivir. Entonces creo que eso es lo que hoy queremos de alguna manera poner sobre la mesa y para eso también está bueno que en el encuentro podamos visibilizarlo. Y además que, bueno, también hay muchas mujeres que andan dando vuelta y buscando algún torneito para participar, así que por eso estamos proponiendo una jornada distendida, de diversión y que obviamente con premios para quienes ganen el torneo después de toda una jornada. No, sí, sí, hay equipos muy competitivos, hay muy buenas jugadoras de fútbol, es más, equipos con sus uniformes y todo, así que me parece que va a estar buena la alternativa de juntar a todas las mujeres que practican este deporte en la ciudad y hacen, bueno, y quieren participar de un torneo porque no son muchos. ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse? El lugar donde se va a realizar el torneo es en el gigante de Gobernador Freire 5051, ¿no? Sí, el lugar es ahí en ese complejo de canchas de fútbol 5 y la inscripción se hace a través del correo prensalauramondino arroba gmail.com Ahí directamente mandan los datos de todo el equipo, es hasta equipos de 8 personas porque lo que estamos previendo es alguna suplencia. Sí, claro. Así que, bueno, la idea es que se puedan anotar todas aquellas que quieran participar. Insisto, a divertirnos, a pasar una linda jornada, a visibilizar una lucha que me parece que está bueno también poder asumir el compromiso social que hoy tenemos las mujeres en esto del feminismo que vino realmente a romper estructuras, a marcar nuevas formas y qué mejor que vivirlos juntas y que hacerlos juntas en una jornada de estas características. Buenísimo. ¿Hay posibilidad, bueno, entiendo, de buffet? ¿Comida se puede comprar ahí o hay que llevarse la viandita, Laura? Hay comida ahí, de todas maneras nosotras vamos a estar también entregando algo de fruto, algo saludable y, bueno, y después los premios, que no te puedo decir Indy porque son sorpresas, pero no es para nada saludable. Bueno, dale. No hay problema. Ya nos imaginamos que puede ser. Mientras haya un pack de cerveza, está todo bien. Está todo bien. Sí, va para ser. Va llegando al mediodía porque estábando a las 9 de la mañana. La productora está saliendo a anotar a su equipo. No, 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 acá somos varias las que jugamos al fútbol. Yo soy malísima, yo soy muy mala. Pero bueno, de a poco me estoy defendiendo. Lo que pasa es que vengo del hockey, entonces me cuesta un poco. ¿Pero por ese premio? No, sí, 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 sí. No, pero yo me animo, me animo. Soy muy buena en el arco, ojo. En el arco me defiendo. Pero, viste, de estar acostumbrada a tener un palo y pegarle a la bocha con un palo, llevarlo a los pies, donde en el hockey está prohibido. ¿Entendés? Es falta si vos pateás la pelota. Entonces, es como que se me complica. Soy un poco durazno, pero me estoy defendiendo muy bien. Me pasa por encima, me hacen 20 goles, pero no importa el motivo. Y la ocasión se presta para, como dice Laura, juntarse, ver que todavía hay mucho por hacer. Y cuando uno va juntando las ganas, se puede. Se puede generar algo muy lindo para seguir haciendo cambios. Así que, Laura, muy buena idea. Bueno, muchas gracias. Ojalá que se copen, entonces las esperamos para disfrutar de esta jornada. Y ojalá que todas las mujeres también puedan aprovechar, aprovechemos esta oportunidad también para encontrarnos, visibilizar realmente esta pelea, esta lucha que tantas mujeres vienen dando en el fútbol y en otros deportes, pero principalmente hoy en el fútbol femenino. Sí, después se viene el de rugby. No vamos a hablar mucho porque Guille practica rugby. Pero en el rugby también necesitamos como un buen empujón. Pero bueno, de a poco, de a poco lo estamos haciendo. Laura, la recomendación en todo caso es a través de tus redes, van a encontrar toda la información. Ya desde ayer estás difundiendo un video contando cómo viene lo de este torneo y cómo hay que hacer para inscribirse. Así que, quienes nos están viendo o escuchando, para más información, Laura Mondino, concejal, ahí en todas las redes sociales. Exactamente. Ahí estamos y, bueno, los esperamos, indianos. Bueno, claro que sí. Ahí estaremos. Laura, muchísimas gracias. Buen día y que todo salga bien el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y que tengas buen día. Buen día. Laura Mondino, concejala de la ciudad de Santa Fe. Bueno, en este mes, en este mes de marzo, ya casi cerrando el mes en el que, bueno, se hacen distintas acciones y campañas para las mujeres, para visibilizar, bueno, diferentes luchas que todavía estamos dando. Se vienen entonces, abran cancha. Es el próximo domingo en El Gigante. Este es un complejo de canchas de fútbol 5 que está en Gobernador Freire 50-51. Arranca a las 9 de la mañana. Hay importantes premios y las inscripciones, bueno, a través de las redes sociales de la concejal.